Porque solo nosotros sabemos hacerlo, Josecito el senador de San Pedro de Macorís que vive aquí, la referencia del país y del partido reformista social cristiano. Que se sienta la bulla, la algarabía, la felicidad de que Josecito Jacín, el senador de San Pedro de Macorís, está presente en el Día de las Madres. Felicidades, mamá, en tu día. Bien, esta es una tarde maravillosa en que nuestro senador Josecito Jacín y las autoridades del partido reformista social cristiano que ocupan puestos electivos en la provincia de San Pedro de Macorís han querido compartir y dar alegría a las madres de la provincia de San Pedro de Macorís. Bien, vamos a llamar a una mujer que es madre, es una madre negada, pero también es una madre que yo sé que muchas de las mujeres que están aquí, pues en algún momento de su vida también le agradecen. Y no puede ser su madre quizás por la edad, pero sí le agradecen. Y muchos le llaman mamá, otros pues le llaman doña Vilma. Vamos a recibirla, que ella tiene las palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas aquellas mamás que han sabido con su esfuerzo y con su lucha y su tesón sacar hacia adelante su familia. A cada una de ustedes les damos la cordial bienvenida y le queremos decir que ustedes son el mejor ejemplo de lo que es ser mujer. El hecho de haber podido con su fortaleza sacar hacia adelante su familia, me llena a mí de orgullo, de orgullo sano, de que ustedes me quieran catalogar como amiga suya. Gracias por eso y gracias por seguir compartiendo conmigo sus anhelos de desarrollo. Hoy y desde aquí les deseo el mejor de los días, que pasen un día feliz junto con su familia y que no pierdan jamás la esperanza de un futuro mejor. Buenas tardes, muchas gracias. Vilma Jacín. Que se sienta salgar a la vida, que se sienta sabulla. Música, alegría, entretenimiento, diversión. Cortesía de Josecito Jacín, nuestro senador. ¿Dónde están las mujeres que quieren lavadora? La que quieren licuadora. Nevera. Oya que cocinan arroz. ¿Están felices? ¿Están contentas? Cortesía de Josecito Jacín y cada uno de los diputados que están aquí presentes, al igual que los regidores. A continuación, escuchemos las palabras de Néstor Muñoz. Muy buenas tardes a todas las madres. Quiero que me... quiero expresar en este día tan hermoso como el Día de las Madres quiero que me permitan expresarme para poder decirle que ustedes son el tesón de su familia que son el cuidado de sus hijos ustedes son la esencia básica de la familia y sin ustedes la familia no se desintegrada voy a desearle que tengan feliz Día de las Madres y que recuerden recuerden siempre que nosotros estaremos juntos con ustedes muchas gracias el diputado Néstor Muñoz el diputado Néstor Muñoz miren los privilegios son para utilizarlo en este momento yo soy una persona privilegiada porque me tocó nacer en un municipio que tiene el nombre del país y en este momento la historia se ha dividido porque los ayuntamientos son los gobiernos municipales el bueno Michel llegó Michel el bueno decía sobre el privilegio y decía además que los ayuntamientos son los gobiernos municipios los gobiernos locales y tengo además el privilegio de presentar a un hombre que ha dividido el municipio en antes y después el síndico histórico del municipio de Quisqueya Federico el Cocoro Soriano Sí, buenas tardes a todas las madres de San Pedro de Macorí muy buenas tardes a la provincia completa bien, para mí me hace un honor dirigirme a ustedes en este día tan importante no solo por ser de las madres sino para quienes hablan que fui más que un hijo un hermano y un amigo de doña Andrés Soriano que en paz descanse sé el valor de una madre pero también recuerdo sé el valor de un hijo por eso en este día aparte de felicitar a su madre también debo felicitar a este gran hombre a nuestro senador José Asimfrapiel que supo ser un tremendo hijo que tan importante un hijo cuando adora a su madre le cuento y muchas gracias Federico Soriano El Cocolo del municipio de Quisqueya que se sienta ese aplauso que pasa señores en estos momentos vamos a recibir también con esa misma garabía a un hombre que ha demostrado que ama a su pueblo con nosotros está Osiris Medina Buenas tardes madres el día de las madres es todos los días aunque en cada año tenemos un solo día para festejarlo de esta forma pero el cariño y el amor que cada uno de nosotros profesamos a nuestras madres se hace diariamente todos los días en este sentido madres petromacorizanas nosotros le deseamos que en este momento en este día que celebramos el día de la madre ustedes tengan los mayores éxitos a alcanzar esperamos que aquí no quede un solo regalo que ustedes se lleven todos los regalos porque estos regalos son para ustedes madres petromacorizanas muchas felicidades y que Dios les bendiga a todas Osiris Medina diputado por la provincia de San Pedro de Macorís hay que destacar que en esta gran tarde tenemos a los regidores del municipio de San Pedro de Macorís Santo Pastor que está aquí con nosotros además Miriam Pellerano Marcelino Paulino Narciso Mercedes Fernando Morales y Marianela Vargas la mujer ¿dónde está la bulla? Miren hay muchas mujeres que están en sus hogares y que están escuchando esta actividad vamos a saludarla con una bulla desde aquí para cada uno de los municipios una bulla para la mujer que está en consuelo las mujeres que están en San José de los Llanos las mujeres que están en Ramón Santana las mujeres que están en Quisqueya nuestras vecinas de Juan Dolio y Guayacanes y una bulla para las mujeres de aquí del patio la de San Pedro de Macorís a continuación vamos a escuchar las palabras de un hombre que solo no es hijo de San Pedro de Macorís es un hijo de todas las madres de San Pedro de Macorís porque así él lo siente porque él ve en cada mujer en cada madre de San Pedro de Macorís un motivo para trabajar y luchar para que vivan en mejores condiciones de vida él siente que ellas sienten que él es su hijo y él siente que ellas son su madre y un buen hijo trabaja y lucha para que su madre cada día esté cómoda y viva mejor por eso recibimos al hijo de la mujer de San Pedro de Macorís el senador Josécito bien muy buenas tardes queridas madres de nuestra provincia de San Pedro de Macorís no hemos querido dejar pasar este día sin juntarnos y celebrar junto a ustedes este día tan glorioso como es el día de las madres muy bien decía el diputado Cilis Medina que todos los días son día de las madres porque todos los días nuestras madres tenemos que quererlas respetarlas y ayudarlas pero en el calendario se ha escogido un día para hacer una celebración especial a todas y cada una de las madres no solamente de nuestra provincia sino de nuestro país por eso no hemos querido dejar pasar este día sin que nos reuniéramos y estuviéramos junto a ustedes para participar aportando un granito de arena para lograr que un grupo de madres de nuestra provincia pudieran pasar un día feliz agradezco el hecho de que nos estén acompañando en el día de hoy para que festejemos este día y decirles a ustedes que tenemos un programa muy bonito en el día de hoy donde vamos a rifar más de 300 400 electrodomésticos para que ustedes puedan llevar a sus casas pero además de eso le tenemos a un amigo fraternal que ha venido con mi Osotis a hacer una presentación artística y para quien pide un fuerte aplauso mi hermano Michel así pues no voy a alargar más mis palabras sino espero que disfruten esta tarde junto a nosotros y que sepan que siempre estaremos al lado de ustedes para luchar para que cada día nuestras madres en San Pedro de Macorís puedan vivir en mejores condiciones que la que viven Dios la bendiga a todos y que disfruten la tarde una marca provincia Josecito Jacín queremos recordar que con nosotros también están aquí en esta tarde la regidora del municipio de Quisqueya Gloria y García también del municipio de Quisqueya Elvis Ortiz del municipio de Los Llanos regidor del partido reformista John Tom Sosa del municipio del distrito municipal Gotiel Ramón Carrasco del municipio de Ramón Santana Berkis Peña del municipio de Consuelo mi hermana Ángela que está aquí con nosotros bueno señores y también como lo acababa de decir nuestro senador todas las que están aquí van a recibir un granito de arena pero oiga el granito de arena escucha el granito de arena una lavadora un abanico una estufa continúa televisión 32 pulgadas microondas oster bocina bluetooth también se van a llevar en esta tarde ¿qué en día? aquí hay de todo para todos así que ya saben usted hoy se va totalmente feliz gracias nuestro senador Josecito Jacín a continuación señores estén en expectativa porque a continuación vamos a iniciar formalmente con lo que será esta gran rifa ¿cómo están los ánimos? bueno bueno ¿qué es lo que quieren? ¿una lavadora o una nevera? ¿qué es lo que quieren? carrasco sí que hermano sí que hermano vamos a invitar al senador Josecito Jacín vamos a invitar al senador Josecito Jacín vamos a invitar a Miriam Pellerano y vamos a invitar a Marcelino por favor vamos a acompañar al senador ahí nos vamos primero con una nevera una nevera esta es la gran celebración del día de las madres del senador Josecito Jacín esto no es cuento esto no es cuento esto es aquí miren ahí todos esos regalos son para ustedes felicidades mamá en tu día cortesía del doctor Josecito Jacín senador mano limpia el senador de San Pedro de Macorí saca el primer boleto en esta tarde una nevera el número es 290 se lleva una nevera el número es 290 290 a la una 290 a la dos que venga la señora en lo que ella llega en lo que ella llega senador vuelta a la tómbola y sacamos una estufa con su tanque y una lavadora una estufa con su tanque y una lavadora 290 a la una 290 a las dos 290 a la una y media ahí viene carrasco ahí viene 290 a las dos 290 a la dos y media aquí está 290 290 aquí está de la vuelta doña de la vuelta senador ahí está una lavadora el número 1392 bueno miren este es miren este número es 2090 2090 o sea 2090 este no es es 290 ¿dónde está el 290? 290 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 090 290 290 felicidades a la graciada cortesía jostecito jacín tenador 1392 1392 una lavadora 1392 a la una te voy a contar a la otra si no llega a la una a la dos a la dos y media a la dos y media vamos a ver vamos a ver vamos a ver 1392 correcto esa se cansó de la barra vamos vamos al tercero para entregarle a las tres juntas vamos al tercero tercero vamos arriba un estufa con su tanque y 500 pesos de gas cortesía de marcelino no 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 vamos arriba marcelino ese tanque hay que llenarlo marcelino paulino ese tanque hay que llenarlo vamos arriba es las dos que ganaron las dos que ganaron tienen que ayudarme 0872 un segundito un segundito un segundito por favor un segundito miren por favor las personas que están colaborando aquí adelante tienen que ayudarnos recuerden que estamos transmitiendo para la televisión y para la radio tienen que ayudarnos por favor mientras menos movimiento aquí adelante por favor el tiro de cámara se hace más efectivo por favor ochocientos setenta y dos cero ocho setenta y dos cero ocho setenta y dos una estufa con su tanque y 500 pesos para que llene el tanque cortesía de marcelino paulino y debo llenarlo en muñoz ¿verdad Néstor? felicidades mamá en tu día cortesía de jose senador las tres ganadoras ¿dónde están? súbanla por favor súbanla súbanla que queremos ver a esas madres felices gracias al senador josecito ¿dónde está la bulla? la algarabía ¿dónde está la algarabía? los tiques arriba los tiques los tiques ¿dónde están los tiques? vamos arriba los tiques arriba 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 ahí están los tiques traigan la nevera traigan la nevera traigan la nevera miren su numerito para cuando estén llamando no vengan confundidos aseguren aseguren su tique los premios no se cambian los premios no se cambian vamos arriba los premios no se cambian bueno recordar que estamos transmitiendo a través de radio vamos arriba aquí está la de la nevera ¿quién es la señora de la nevera? aquí está la de la nevera un aplauso para la ganadora la lavadora súbanme la lavadora una lavadora una lavadora la lavadora súbanla para la tarima aquí está la lavadora ¿quién es la lavadora? la estufa con su tanque aquí la estufa la estufa la estufa señores aquí todos estamos felices y cómo no estarlo gracias a nuestro senador josecito jacín y a todas las personas que han hecho posible este evento vamos arriba aquí está la estufa ¿dónde están los tiques? vamos arriba seguimos vamos a invitar a los diputados Néstor Muñoz y Osiris Medina por favor ahora vamos a sacar Néstor Muñoz y Osiris Medina encargados de premiarte en este momento dos diputados de la provincia de San Pedro de Macorís Osiris Medina y Néstor Muñoz ay, 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 ay ¿quién será la ganadora? ok Marcelino Paulino le va a hacer entrega le va a hacer entrega también de los 500 pesos para que llene el tanque de gas ahí están ellos por los que tú votaste que hoy te hacen feliz bien el aplauso para la primera ganadora de la tarde que se sienta larga la vida continuamos vamos a sacar ahora otro numerito cinco abanicos vamos arriba Néstor Muñoz Néstor cinco abanicos Néstor cinco tickets cinco tickets Néstor Muñoz vamos arriba vamos arriba tu diputado Néstor Muñoz en estos momentos vamos arriba cinco tickets limpiame adelante limpiame adelante cinco abanicos estamos llegando a toda la región este del país a través de una gran cadena de radio y televisión en este gran día donde el senador Josécito Jacín los diputados Néstor Muñoz Osiris Medina nuestro síndico de Quiqueya Federico Soriano y los regidores de la provincia en cada ayuntamiento del partido reformista social cristiano celebran el día de mamá dándole felicidades a las madres de la provincia de San Pedro de Macorís que se sienta la algarabía cinco abanicos el primero es 16, 36 16, 36 a la una no está 16, 36 segundo abanico 17, 97 17, 97 ya tenemos los cinco tickets Carrasco hay dos aquí hay tres hay tres o sea nos faltan dos ¿tienen más abanicos? tenemos la ganadora por aquí Néstor nos faltan dos boletos más correcto ese de arriba el primero viene abanico 16, 63 dos boletos más 16, 63 ¿dónde están las mujeres que están ganando en este momento? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? no, no, no pero yo veo muchas caras ahí que no están como contentas 17, 97 vamos a ver 17, 97 17, 97 en estos momentos ¿dónde están? ¿dónde están? señores los tickets arriba para que puedan verlo cinco cinco abanicos vamos arriba repitan los números por favor 0, 3, 57 16, 63 17, 97 19, 0, 8 te has ganado un abanico en esta tarde pero ven corre que te lo quitan hace calor 16, 63 vienen, vienen las ganadoras por ahí están subiendo la tarima 0, 3, 57 aquí 19, 79 19, 0, 8 está por aquí 79 no 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 doctor 17, 97 tampoco sí, sí 17, 97 lo tiene Juliana aquí está aquí también 17 19, 0, 8 19, 0, 8 19, 0, 8 en estos momentos sí, sí ciertamente ponlo aquí ponga por aquí por favor 19, 0, 8 míralo aquí aquí está 19, 0, 8 la señora ya 0, 3 57 0, 3 57 a la 1 ticket en mano revisa su ticket ticket en mano 16, 63 16, 63 un abanico en estos momentos las ganadoras no tienen calor que no han venido a buscar su abanico oye pero qué calor 16, 63 y 0, 3 y 0, 3 a la 1 se va a las 2 no, allá va ni cuenta 0, 3 57 está de aquel lado 0, 3 a la 1 a la 1 a la 1 16, 63 perdón sí a la 1 16, 63 a las 2 a la 2 y media dos y un chismán ahí viene y otro 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 y tú crees que ella va a perder los abanicos lo grande del caso es que tú sabes que hace mucho calor verdad bastante calor y la gente pues quiere refrescarse 5 abanicos ahí está sí ese mismo es ese mismo es y por ahí me informan por ahí me informan me encalentaron las orejas que van a rifar ahora el diputado Siris Medina una nevera una nevera así es los tickets arriba los tickets los tickets los tickets levanta tu ticket es una nevera bueno diputado Siris Medina pues comience usted a mover la tómbola para sacar el número ganador don Osiris en este momento se están haciendo entrega de los 5 abanicos mientras nuestro diputado Siris Medina está moviendo la tómbola para que tu mamá te ganes en estos momentos una nevera con este sofocante calor cualquiera quisiera ganarse esa nevera para beber agua fría cortesía del diputado Osiris Medina mamá Josecito Jacinte premia en este día quien quiere esa nevera vamos a invitar vamos a invitar Osiris vamos a invitar un momentito diputado un momentito diputado el hombre siempre debe estar acompañado de la mujer vamos a invitar a Katy Marianela Valga venga un aplauso para Marianela Valga Ángela Valdeconsuelo vengan a acompañar a Osiris vamos arriba vamos arriba una nevera vamos arriba una nevera señores en estos momentos tiques en mano tiques en mano los tiques los tiques arriba 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 los tiques vamos arriba y una nevera la algarabía vamos arriba 1643 1643 vamos a invitar 1643 vamos a invitar ¿dónde está? una licuadora 1643 vamos arriba a la una Ángela saca un equipo de música vamos arriba vamos arriba 1643 muévalo eso es ok vamos arriba la nevera es el número 1643 1643 1643 está embarazada a la una me dicen que está embarazada espérate 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 la nevera la voy a contar mira gordita te estoy contando a la una está embarazada está embarazada a la una y media embarazada a la una y tres cuartas gordita a la dos a la dos a la dos espérate que está embarazada al paso no mami ven ven caminando al pasito ven al pasito al pasito al pasito al pasito suavecito al pasito suavecito al pasito no espérate llevalo suave un aplauso para ella que va a ser madre el aplauso por allí mami ven por aquí por aquí felicidades mamá en tu día 1643 1643 felicidades doble correcto 1643 una nevera tráiganles una nevera una nevera cortesía del diputado vamos arriba ahí está el diputado entregando la nevera eso es para que se vea que no esto no es un cuento esto es una nevera nos vamos con la licuadora siguiente numerito 0875 0875 allá viene entonces vamos a ver ahí viene rapidito a buscar su licuadora el equipo de música con cuidado la nevera 1380 1380 1380 1380 1380 1380 un equipo de música la licuadora sube 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 para bailar y escuchar y escuchar a michelle el buenón 1380 ok 1380 un equipo de música a la una 1380 a la una 1380 a la dos 1380 a la dos y media 1380 saca otro otra otro numerito viene ahí viene ahí viene ahí un segundito 1380 viene ahí aguántalo ahí viene el 1380 rápida suavecito con la doña al pasito una bulla a la mujer que quieren ahora quien quiere una cama quien quiere una cama con su colchón una cama con su colchón vamos arriba Narciso vamos a sacar una cama con su colchón vamos arriba Narciso siguiente premio de la tarde una cama con su colchón 380 vamos arriba esa tómbola está caliente siguiente señores ahora es que falta premio Narciso una cama con su colchón un juego vamos arriba Gloria ven acá regidora de Quisqueya una cama con su colchón siguiente premio de la tarde nuestra regidora por Quisqueya Gloria está sacando un boleto Narciso saca una cama y Gloria saca una licuadora vamos arriba ay 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 mano limpia di que en mano di que en mano Narciso dice Narciso que él necesita lente voltea a lo Narciso 0029 0029 0029 me la saqué esta es una madre feliz en este día ahí viene el colchón seguimos aquí está el colchón parece mentira pero el 29 es el número de mi nacimiento mi fecha de nacimiento así es que felicidades eso es te sacaste te sacaste la cama y Narciso te voy a dar el juego de sábana te voy a dar 500 para el juego de sábana 500 para el juego de sábana ahora mismo ¿cómo? eso es ahí está empiezo 200 pesos para el juego de sábana mira eso es una cama levanten la mano levanten la mano cada vez que yo aprendo las mujeres que quieran que chapiemos a los regidores ¿dónde están? todas quieren así es hay que llevarlo suave hay que llevarlo suave eso no es chapiemos aquí están los 500 pesos los 500 los 500 los 500 los 500 pesos son hombres que cumple ok ok aquí estamos dando de todo la licuadora 1546 1546 una 1546 a la una 1546 1546 una licuadora 1546 una licuadora 1546 le cuento le cuento a la una a las dos 1546 a las dos 1546 a la dos 1546 felicidades a la ganadora la licuadora correcto 1546 la licuadora en la licuadora es un segundo una licuadora es una licuadora es una licuadora en la licuadora es una licuadora Levera, Micro Onda, Abanico. Lleva el sabor en la sangre, tiene el swing de los batalleros, y es el mejor salsero, libra por libra, y nos referimos a Michel El Buenón. Gracias, muchísimas gracias. Felicidades, Madre. ¿Cuántas son, Madre, esta noche? ¿Dónde están todas las Madres? Yo te debo tanto, tanto, tanto ahora, y ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacerle cuenta, que nunca te fuiste, y has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste, que haré compañía a mi soledad. Vamos con la palma, no importa el calor. Quiero que mi ausencia sea de grandes alas, con la que tú puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, en algunas me puedas perder. Yo aquí en tema nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Y dice... Y dice... Y primavera, donde se me ha convivido... Y dice... Y el alma... Y el alma... Me marchito... ¡Sala! Y aquí en tema nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria... Y hasta que los años cierren mi memoria... Y el alma... Y el alma... Me marchito... Y dice... Y el alma... Me marchito... Que etcétera... Y el alma... El alma... La madre soltera... Llegó Mitchell... ¡Llegó Mitchell! ¡Luego Menche! ¡Le huya! ¡Luego Menche! ¡Luego Menche! ¡Con la palma arriba! ¡Va! 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 ¡Luego Menche! ¡Luego Menche! Quizás puedo tener tu perdón Quizás que entregar nada ¡Ay, solo, solito y sin amor! Quizás que entregar nada Tu cariño y calor perdí ¡Allá arriba! ¡Por allá a la derecha! ¡A la izquierda! ¡En el medio! Quizás que entregar nada Yo te temo tanto, tanto, tanto amor Quizás que entregar nada Pero tengo el corazón hecho pedazo Quizás que entregar nada Dime, chula, ¿qué voy a hacer ahora que no estás? Quizás que entregar nada En esta terrible soledad ¡Weya! ¿Qué dice el árabe? ¡Shallah! ¡Luego Menche! ¡Luego Menche! ¡Luego Menche! ¡Luego Menche! ¡Luego Menche! Luego Menche! haciendo así. Y a doña Vilma, en su día, felicidades a todas las madres, en especial a la mía, que está tan lejos, hace 16 años no está conmigo, doña Cristiana, que siempre ora y pide por mí, tantas bendiciones. Aplausos para mi vieja, que está en el cielo, y para todas las demás, que están allá, con mucho, con mucho orgullo. Decimos y seguimos la rumba, la soltera, llegó Michel, alegría, gracias a Dios por este día, que debe ser todos los días, el día de mamá. Amabe, canten conmigo y dice así, para que hablen de una vez, y dejen de pulvurar. ¿Qué tal si dentro de un mes, nos vamos a otro lugar, que van a entender de amores, los que no han sabido dar, toda el alma sin pensar, sin pensar en el dolor, que de ti nacen de piel, yo no soy merecedor, que de lobo es el papel, Y a mí me queda mejor, vámonos a otro lugar, donde no nos busquen más, solo nos debe importar, lo que te doy y me das. Y dice, un rinconcito, si tú lo quieres, voy a buscar, compré un letrero, con letras grandes, a donde diga, la bulla, salsa, llegó Michel, llegó Michel, llegó Michel, llegó Michel. Y dice, un rinconcito, si tú lo quieres, que de lobo es el papel, que de lobo es el papel, que a mí me queda mejor, vámonos a otro lugar, donde no nos busquen más, solo nos debe importar, lo que te doy y me das. Y dice, un rinconcito, si tú lo vayas a buscar, compré un letrero, con letras grandes, a donde diga, vamos a amar con mi manera, que podamos irnos donde quieran, el amor se hizo para dos. Y dice, vamos a amar con mi manera, que podamos irnos donde quieran, no se oye, pon la palma, vamos a ver, no se oye. Pon la mano arriba así, los celulares arriba, lo que lo tenga. Los celulares arriba, eso a ti. No tengo aquello, y está bajito el micrófono, por favor, dale pa' arriba, dale, dale. Tú eres la tristeza de mis ojos, que llora en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y bebé en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Pobligo que te olvido el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, mamá, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tú soquito jamás se hubieras cerrado nunca y estar mirándolo. Amor, amor, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir. Si eres mamá, grita. 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 He sufrido tanto por tu ausencia, desde este día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tenga muy tranquila mi conciencia, sé que pude haber hecho más por ti. Estoy viviendo la misma soledad que tu sapulcro mamá. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Marahona. Como que tú vivieras, que tú poquito jamás se hubiera cerrado nunca. Y estar mirándolo. Amor, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para vivir. Amor, amor eterno e inolvidable. Amor, amor eterno e inolvidable. Amor, amor eterno e inolvidable. Dice que no debo ilusionarme. Que tu amor no está a mi alcance Que pa' siempre te perdí Julio, cuando digo convencido Que vas a volver conmigo Y que voy a ser feliz Jura, que haya rayo en la locura Que me han visto por ahí Hablando solo Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre Entre cuatro paredes y un techo Pueden jurar que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar Los momentos más bellos Pueden hacer lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho y no Nunca voy a negarme Puede pasar cuatro siglos de una eternidad Y yo seguiré en mi soledad Cada día esperándote Pueden hacer lo que quieran conmigo Que yo nunca, nunca, nunca Voy a olvidar Hoy hago el amor Con otra persona Con otra persona Pero el gusto Por siempre Tuyo Y yo seguiré en mi soledad Mi cuerpo se da Y el arma perdona Estás sola Seguridad 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 No te acerques por aquí No te acerques Seguridad por aquí Envidioso Pensará que es amor Gritará que es pasión Viviré lo que siento con todo el cariño Y en ti pensaré Britaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que vivo pensando a tu lado Si te olvidaré Cuando al fin acabo La noción que inventé Y sepa de emoción Mi oso a ti Ya me están secando el sudor por aquí mi oso a ti Y naneando se vive el amor Cuando acabe el placer Y dice Ven y ven Yo vivo Recordando Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy amando Te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre que amo Tú no crees Que ya Puedes que no seas tú Pero es a ti a quien amo A ti Aquí Ya me puedo ir Ya me puedo ir Hay todos los hombres que sí Así sea bueno Todos los hombres que sí La mujer A tu nido y abrumado por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como el lujo atormentado Por la ingranda que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedio con llanto O nada remedio con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina ese grito A todos estremeció No, no te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar, borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Lo tiene, lo tiene Sílveme hasta que lo tenga Sílveme que me destroza Esta fiebre de obsesión me avisa Loco Sílveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor San Pedro de Macorís Una historia para el mundo Inteligente San Pedro Las mujeres de San Pedro Tienen a su hijo querido Vocesito Gassi Sílveme la copa rota Sílveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Y mozo ¿Qué pasó ahí? Sílveme la copa rota Quiero sangrar de otra gota El veneno de él El veneno de él No me conoce Hace tres noches Que había señalado Que había señalado siempre Un hombre como yo ¡Ay! En ocasiones Seguridad No te acerques por aquí Que todo se siente muy bien aquí Un fuerte escrito Enloquecido Que brotaba de su ser Y ahora te empeña Se muere de calor Se muere mami de calor ¡Ay! 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 Y decía Decía un hombre Pero Dios mío Y es que este hombre No canta merengue Y yo le dije Yo estuve con Johnny Ventura Y por estar de propasado ¿Dónde está el pedestal De este micrófono? Y por estar de muy caliente Súbelo a mi esote Por estar de propasado En calle 8 Johnny Ventura Mi papá Mi amigo Mi hermano Con yo estar de muy propasado Con Johnny Ventura En los años 80 Había que hacer esto ¡Ay! Yo tenía un amigo Que se llama Fernando Yo tengo un amigo Que se llama Fernando Que dice que la suerte No lo ha acompañado Dice que la suerte No lo ha acompañado Pero gana poco La vida está cara Y como gana poco La vida está cara El pobre Fernando Y más no da nada El pobre Fernando ¡Hey! ¡Hey! No lo ha acompañado La vida está cara Y como gana poco La vida está cara El pobre Fernando Se la ha acompañado El pobre Fernando Se la ha acompañado ¡Hey! Y me aumentaron el gas ¡Ay, Josecín! Me aumentaron el azúcar ¡Ay, doña Bima! Y también la gasolina ¡Busquen a puré! ¡Qué tristeza es mi destino! ¡Ay, mamacita! Me van a dejar pelado ¡Sanuel en lao! Yo no sé qué pasará ¡Ay, mamacita! Ya con esto no se puede ¡La bulla! ¡Hey! ¡Señores, muchas gracias! Ahora me recuerdo yo De cuando éramos chiquitos Ahora me recuerdo yo De cuando éramos chiquitos Baja, baja, allí en la esquina Jugando antes de jueguitos Baja, baja, allí en la esquina Jugando antes de jueguitos Y dice Musa Tanta la musa Bondillo pelado Siempre está guillado Y dice Musa Tanta la musa Bondillo pelado Siempre está guillado A darle a reír Vamos a darle a reír Vamos a darle a reír A magar y no dar 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 Un pelliquito y manas Un pelliquito y manas Un pelliquito y manas Un pelliquito y manas Señores, muchas gracias Dios me lo bendiga Muchas gracias Tanta la musa Un pelliquito y manas Un pelliquito y manas Y es que yo bailo como un coche Yo me lo bendiga, mucha nevera, mucha estufa, pero yo bailo como el pinguino, yo bailo como baila Luis, y es que yo bailo, filete, filete. Eso no es así, usted puso a esta mujer a gozar, entonces ahora usted la va a premiar, vamos arriba, cinco televisores, dale vuelta a la tómbula, vuelta, 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 mano limpia, y para atrás, vamos arriba, manos limpia, cinco televisores, vamos arriba, el primer televisor es, vamos arriba, tique en mano, antes de que se vaya Michelle, vamos a quitarle esas cinco televisores, la quiere, uno, repito, uno, seis, cero, cero, uno, seis, cero, 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 dieciséis, cero, cero, dieciséis, cero, cero, una televisión, plasma, cero, 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 c El cuarto televisor y el último de la vuelta de la ronda, 18-24. Gracias. 18-24. Y con ese número despedimos a Michelle El Buenón. Saludos para Doña Miozotti. Vamos arriba. Seguimos, cinco televisores. Vamos arriba. 0-6-0-4 a la una. 0-6-0-4 a las dos. 18-24 a la una. 18-24 a las dos. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos arriba. Seguimos. Estamos llegando a toda la región este del país. A través de una gran cadena de radio y televisión. Esta es la gran celebración del Día de las Madres de tu senador, Josécito Jacín. Tu diputado, Osiris Medina. Tu diputado, Néstor Muñoz. Seguimos nuestro síndico de Quisqueya, Federico Soriano Coccolo y los regidores del Partido Reformista en toda la provincia de San Pedro de Macorís. Ahí están las cinco ganadoras de cinco televisores. El aplauso para ella, hombre. ¡Eso es cierto! Felicidades, mamá, en tu día. Josécito Jacín, senador San Pedro de Macorís, te premia en esta tarde. Seguimos, seguimos. Invitamos. Transmisión en vivo. Invitamos al regidor Santo Pastor, por favor. Santo Pastor y Fernando Morales Ñaño. Vamos a sacar 10 abanicos. 10 abanicos más. Venga por aquí, senador Jacín. 10 abanicos. Santo Pastor y Néstor Muñoz. Vamos arriba. 10 abanicos. ¡Canta, está bien este abanico! ¡Arriba los tickets! Aquí seguimos regalándote, mamá. Ticket en mano, ticket en mano. No, no, vamos arriba. Está bien, sácalo. La tómpora está caliente. Primer ticket. Primer ticket. 17-41. 17-41. 17-41. ¡Un abanico! ¿Dónde están? ¿Dónde están? 12-39. 12-39. Ahí están los abanicos, señores. 15-11. 15-11. 15-11. El boleto ganador de un abanico. 0-4-25. 0-4-25. 20-93. 20-93. Abanicos para mamá. ¿Pero dónde están las ganadoras? ¿Dónde están? 0-4-92. 0-4-92. Ahí están ellas. Está acercándose a Tarima para recibir sus abanicos. Gracias a tu senadora, Josecito Jacín. 19-19-85. 19-85. Ella es una madre feliz. Felicidades, mamá. En tu día. Esta tómbola está votando a humo, Carrasco. ¿Qué es lo que tiene esa tómbola? 0-8-45. Otro abanico. Tu senador, Josecito Jacín. 0-5-0-5. 0-5-0-5. Morena, a ti te voy a contar. Te estaba acechando. Morena, tú tienes que ir corriendo. A la una. A las dos. A la dos. Dos y media. A las dos y media. Dale un chance. Vamos arriba, vamos a ver. 0-5-0-5. 0-4-25. 0-4-25. A la una. 0-4-25 a las dos. 0-4-25. 0-4-25. 0-4-25. 0-4-25 a las dos y media. 0-4-25. Dale un chance. Dale un chance. Dale un chance. Vamos arriba. Seguimos. Josecito Jacín, senador. Te premio en esta tarde. Felicidades, mamá en tu día. 0-8-45 a la una. 0-8-45. 0-8-45. 0-8-45. A las dos. A las dos. Aquí está. Seguimos. Tenemos que agradecer la presencia de Elvis Ortiz, regidor del municipio de Quisqueya, ¿verdad? ¿Quién se encuentra por aquí, Carrasco? 0-4-92. 0-4-92 a la una. 0-4-92 a las dos. 0-4-92. 0-4-92. 0-4-92. 0-4-92. 0-4-92. 0-4-92. A las dos. Seguimos. Seguimos. Se fue el 0-4-92. Pam, pam, pam. Pam, pam. 20-93. 20-93. 0-2. 2-0-9-3 a la una. 20-93. Chequen su trique. Se le van a pasar los bolos. Ellas están muy calmaditas y no miran sus manos. ¿Dónde están las mujeres que quieren llevarse otra lavadora? Otra lavadora. Mira, pero hay microondas también. 0-4-92 a la una. 0-4-92 a la dos. Y 0-4-92 a las dos. No gana. Sáquenme otro, Santo Pastor. Ahí vamos arriba, ñaño. Muévanse. Bueno, se están moviendo la tómbola. Papararapa. Pam, pam. Papararapa. Pam, pam. Tan fría las mujeres. Papararapa. Pam, pam. Papararapa. Ella está... 16-11. 16-11. 16-11. 16-11. 16-11. 16-11. Se lleva un abanico. 16-11. A la una. A la dos. 16-11. 16-11. A ver, a ver. Correcto. Tenga, doctor. Seguimos. 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 16-11. Aquí está. Más abanicos, señores. ¿Cuántos abanicos nos quedan, Carrasco? Nos quedan abanicos, señores. Neveras, estufas, microondas. Aquí hay de todos todavía para ustedes. Pero anímense un poco. ¿Dónde están las madres felices? Vamos a invitar al regidor John Don Sosa. John Don Sosa. John Don Sosa. Míralo aquí, doctor. Aquí está. Completo. Ahí están haciendo entrega por mar de los abanicos. Y ahora continuamos con más en esta gran rifa. Vamos a invitar a John Don Sosa y a Elvi, a Patrico de Quisqueya. Vuelta a la tómbola. 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 ¿Qué vamos a sacar? Cinco licuadoras. Cinco licuadoras. ¿Quién quiere licuadoras? Cinco licuadoras para ti. Cinco licuadoras. Primer numerito. Ay, 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 ay. ¿Cuál es el número? Cero cinco, par de seis. Cero cinco, par de seis. Cero cinco, par de seis. Una licuadora. Cero cinco, par de seis. Se está ganando en esta tarde. Cero cinco, par de seis. Cero cinco, par de seis. Cero cinco, par de seis. Doce treinta y cuatro. Doce treinta y cuatro. Doce treinta y cuatro. Es el ticket ganador de una licuadora. Doce treinta y cuatro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cero tres. Gana una licuadora. Cero siete, cero tres. ¿Está caliente? ¿Está caliente? Doce treinta y cuatro. ¿Está caliente? Doce treinta y cuatro a la una. Doce treinta y cuatro a las dos. ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? Doce treinta y cuatro. Pero venga acá. Doce treinta y cuatro. ¡Ah, ya viene, ya viene, ya viene! ¡La ganadora! ¡Doce treinta y cuatro! ¡Te voy a contar! ¡A ti te voy a contar! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay una licuadora! ¡Doce treinta y cuatro a la una! ¡Doce treinta y cuatro a las dos! ¡Doce treinta y cuatro! ¡A las tres! ¡Ay! ¡Sí! ¡Llegó, correcto! ¡Llegó! ¡Seguimos! ¡Aquí tenemos el cero ocho, cero ocho dieciocho! ¡Cero ocho dieciocho a la una! ¡Cero ocho dieciocho! ¡Allá viene, allá viene! ¡Allá viene! ¡Cero ocho dieciocho viene por allá! ¡A esa la voy a contar yo! ¡Vamos a ver! ¡Ay, pero dale más! ¡Vamos a aprovechar para mandar saludos en el municipio de Consuelo! ¡A Juan Ramón Peguero Andújar! ¡Aria Lucas! ¡Mío! ¡También en el distrito municipal de Villagotiel! ¡A Juan Chonatera! ¡Juan Chonatera! ¡Mío también! ¡Están en sintonía con esta gran cadena! ¡En Ramón Santana, Luisa y Vidal! ¡Están en sintonía! ¡Venicto Reina! ¡Muestro saludo para ellos! ¡Allá en los municipios de la provincia de San Pedro de Macorís! ¡Cero ocho dieciocho a la una! ¡Ahí viene! ¡Cero ocho dieciocho a la dos! ¡Oh, pero mira! ¡Ella viene con su ollita! ¡Con swing! ¡Swing, swing! ¡Aquí tenemos el cero cero noventa y tres! ¡Vale destacar! ¡Vale destacar! ¡Vale destacar! ¡Vale destacar! ¡Que todas las madres! ¡La primera mil quinienta madres! ¡Que entraron a esta cancha del Club Deportivo Centro! ¡Que aprovechamos para agradecer! ¡A la dirigencia del Club Deportivo Centro! ¡Del Club Deportivo Centro! ¡Porque dieron todas las facilidades! ¡Cero cero noventa y tres! ¡Cero cero noventa y tres! ¡Cero siete, cero tres! ¡Cero siete, cero tres! ¡Cero siete, cero tres! ¡Cero siete, cero tres! ¡A la una! ¡Chequen el ticket! ¡Chequen todo el mundo su ticket! ¡Cero siete, cero tres! ¡Cero siete, cero tres! ¡A la una! ¡Cero siete, cero tres! ¡Cero siete, cero tres! ¡A la una! ¡Cero siete, cero tres! ¡A las dos! ¡Cero siete, cero tres! ¡Y se fue! Otro, saca otro ahí, a mi favor, Patico Bueno, seguimos, seguimos Vamos a invitar a Doña Vilma Doña Vilma, venga por aquí Vamos arriba, Doña Vilma El diputado Néstor Muñoz, venga por aquí también Vamos arriba Vamos a sacar Doña, tres lavadoras Lavadoras Vamos a lavar, levanten la mano a la que quieren lavar Tique en mano, tique en mano Tique en mano Una lavadora Otra lavadora Y tres lavadoras Esto es aquí, esto no es cuento Esto no es que pasa a buscarla por allí Nada, esto es aquí Primera lavadora 06-57 06-57 Allí está, allá está 06-57 La segunda lavadora 12-67 Segunda lavadora 12-67 0-1-64 0-1-60 ¡Ay, me la saqué! 0-1-64 A la una A la dos A la dos y media Suave Ella llegó Esa lavadora Esa lavadora es de ella Esto es de aquí La lavadora aquí arriba Eso no es de que cuento De que ve la buscata Al sitio Vámonos Ella es una madre feliz Mira esa sonrisa Vamos arriba Vamos a ver que tique Tique en mano, tique en mano 12-67 12-67 12-67 1-2-6-7 12-67 Una lavadora 12-67 a la una 12-67 a las dos Ay, 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 ay 12-67 Le voy a contar Ay, 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 ay Le voy a contar cinco Y si no llega A la una A la dos A la tres Cuatro Aquí viene Rapidito, rapidito 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 Los premios no se acaban En esta tarde Hoy te hacemos feliz, mamá ¿Qué vamos a seguir regalando? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué no viene? Aquí está la ganadora De la tres lavadora Ahí están ellas Recibiendo sus lavadoras Cortesías De nuestro senador Josecito Así Este programa Es en vivo Aquí está La marca De Macorís Josecito Así Aquí está Todo el cuento Miren A mí me habían dicho Doña Virgo Venga por aquí Venga acá Me han llamado Una estufa con su horno Venga acá Vamos por aquí Diputado Néstor Muñoz Vamos arriba Una estufa con su horno Dame un break Dame un break Espérate Espérate Vamos a cocinar Primero Una estufa con su horno Vamos arriba Abre ahí Una estufa con su horno Ahí viene la estufa Ahí llega la estufa Atención Tique en mano Tique en mano Tique en mano Una estufa Una estufa de horno Vamos arriba Dos cero seis 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 a la una Dos cero seis Dos cero seis Eso Madre feliz Es cortesía De los Funcionarios Los electos Del partido Reformista Social Cristiano En la provincia De San Pedro De Macorís José Cito Hacín Nuestro senador Néstor Muñoz Nuestro diputado Y Osiris Medina Diputado Vamos arriba Ahí está ella Con su Estufa de horno Vámonos Con otra estufa De horno Osiris Continuamos regalando en esta tarde Porque tu mamá serás feliz Gracias a tu senador José Cito Hacín A continuación Vamos a estar rifando Una estufa con horno ¿De quién es la estufa que viene? ¿Dónde? ¿Quién quiere la estufa? No la quieren No la quieren Ahí viene La tómbola está dando vuelta La tómbola está caliente En estos momentos Otra estufa con su horno Otra estufa con su horno Ahí viene Ahí viene Ahí viene Esta es la estufa Que está aquí De paquete No hay que ir a buscar allí Es aquí 1444 1 4 4 4 Ahí viene ¿Dónde está? 1444 A ti te voy a contar Hasta 5 1 2 3 4 4 4 y medio 4 y 3 cuartos 4 y 1 5 Vamos arriba Vamos arriba Ven Ven Dame el ticket Seguimos Vámonos Con tres equipos de música Tres equipos de música Vamos arriba Ven Narciso Ven Narciso Que te está durmiendo Ven Narciso Mueve la tómbola Narciso Ven Narciso está durmiendo Caramba Ven 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 Además hay que decir Que todos los regidores Del partido reformista De los municipios De los distritos municipales Están aquí compartiendo Con nosotros En este gran evento De la marca de Macorís Josecito Aquí estamos en vivo Entregando Aquí mismo 11 72 11 72 11 72 Atención 11 72 Allá Vamos a contarle Vamos a contarle A la una 07 47 A la dos A las dos y media A las tres 07 47 Llegó Llegó Se gana Un equipo De música 0994 0994 A la una Bueno ahí viene una contenta Y corriendo Un equipo de música 0994 Correcto A la una 07 47 07 47 A la dos Doña Pero venga Más feliz Que esta cabeza Con equipo de música Que esta Pero no Ríos Ríos Hombre A la linda Suma Venga 07 47 Seguimos Seguimos Vamos ahora Con cinco Estufas Con su tanque Cinco Estufas Con su tanque Vamos a invitar Venga Santo Pastor Miriam Pellerano Que la acompañe Vamos arriba Cinco Estufas Con su tanque Vamos arriba Como Y lo 500 Y lo 500 Puedes Van También Eso Quieren Los 500 Carrasco No lo Quieren Entonces Está Bien Nada más La estufa Y el tanque Eso le da Para cinco Galones Quieren Los 500 Oíste Eso Que no Lo Quieren Que no Lo Quieren Quieren Los 500 500 Entonces Marcelino Prepara Tu Bolsillo Esto es En vivo Prepara Tu Bolsillo Marcelino Ajá Cojan ahí 0628 0628 Una estufa Con su tanque Y 500 Pesos Para llenar El tanque 0628 0564 El regidor Marcelino Paulino Está aportando Los 500 Pesos Para llenar El tanque Y deben De llenarlo En Muñoz Gas Ok Valga La publicidad 0564 0564 0564 Esa es Una madre Feliz Con esta Brincadera Me pongo En línea 1479 1479 1479 Allá viene Estamos llegando A toda la región Este del país A través de una gran cadena De radio y televisión Esta es La gran celebración Del día de las madres Cortesía Del senador Josecito Hacín Tus diputados Osiris Medina Néstor Muñoz El síndico De Quisqueya Federico Soriano Y los regidores Del partido Reformista De todos los ayuntamientos De la provincia De San Pedro De Macorís Gracias 0918 0918 0918 0918 0918 0918 0918 A las 2 y media Si no llega A las 2 y media 0918 0918 0918 A la 1 Le voy a contar 5 Doña Pavín Le voy a contar 5 A la 1 A las 2 A las 2 Y media A las 2 y media Era hasta 5 A las 3 No ya El último 13 159 13 159 13 159 12 De esta señora Van a recibir también 500 pesos cada una Para llenar el tanque de gas Cortesía del diputado Osiris Medina Así que Osiris Ahí Te está equilibrando la carga Le equilibro la carga Marcelino 200 Y usted 500 cada una Ok Vamos arriba Vamos arriba Ahí están los 500 pesos A esa 2 dama Cortesía del diputado Osiris Medina Bueno hay que mover A las 3 siguientes Reciben 500 pesos Para llenar el tanque de gas Cortesía del regidor Marcelino Paulino Hay que mover esa tómbola Bien porque ve un lado Que se está quejando Entonces Miriam mueve esa tómbola Vamos a ver Si de este lado Que están allí Pues así la señas Son ganadoras Mueve esa tómbola Miriam otra vez Vamos a ver Bueno si con esa no se sacan ustedes Pues no hay más movimiento Vamos a sacar el numerito Vamos a ver Vamos a proceder Que lo que vamos a rifar Carrasco Que vamos a rifar ahora Cinco licuadoras Cinco licuadoras Vamos a invitar ahora A Katy Vargas Doña Marianela Vargas Katy Eso de doña A ella no le gusta Cinco boletos Cinco licuadoras Y vamos a invitar también Al regidor Pati Venga por aquí Venga hombre Venga vamos arriba Cinco licuadoras Vamos Katy Cinco licuadoras A continuación Vamos arriba Esa tómbola está caliente ¿Dónde están los tiques? Los tiques Los tiques Los tiques Es que no vean los tiques Tique en mano Tique en mano Mientras vamos moviendo la tómbola otra vez Tique en mano Mientras Pati Vamos dándole vuelta O está abierta Ya Ah está abierta Marinel está sacando Terrasa 26 Terrasa 26 Terrasa 26 Terrasa 26 Una licuadora Ahí está Terrasa 26 Ahí viene la morena Buscar una licuadora Terrasa 26 Yo espero que cuando hagan ese estudo Terrasa 26 Ahí viene Terrasa 26 Con este calor que hace 0485 0485 Una licuadora 0485 ¿Dónde están? ¿Dónde están? 0485 A la una 0485 A las dos 0485 0485 17 17 87 17 87 87 17 Allá viene 0485 0485 0485 0485 0485 Felicidades mamá en tu día Cortesía de Josécito Jacín Senador 0485 0485 0485 0485 De la vuelta por allí Estén pendientes a sus números Miren sus números Para que no vengan confundidas 10 80 10 554 10 54 10 A la una 10 54 10 54 10 54 54 10 Ahí viene 10 54 10 Felicidades ganadora Me queda uno Ok Terminamos ¿Cierran la tómbola? 0705 0705 Allá viene también, ahí viene también Felicidades a todas las madres que han sido agraciadas en esta tarde Y a las que no también porque están aquí felices Vamos a invitar ahora Claro que sí, Kendia A la esposa del diputado Siri Medina que venga a sacar un par de numeritos Y a la esposa de Néstor, vengan a darle vuelta a la tómbola, vengan Vamos arriba, hombre Vamos arriba, un fréjome Vengan por aquí, un par de doñitas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Carrasco? De madre a madre Vamos arriba, nos vamos Con dos lavadoras Dos lavadoras, así que una cada una, cada una, sáquenme una lavadora Y un abanico cada una, dos abanico Y dos lavadoras, vamos arriba Primero sacamos los dos abanicos Siri, vengan aquí, aquí se necesita un caballero en medio de todo Puerta la tómbola La abrimos Vamos arriba Dos lavadoras Y dos abanicos Y dos abanicos para este sofocante calor El abanico, sí, la lavadora es para lavar Mira qué bonita se ve que es la lavadora Ahí está, la señora Medina, vamos arriba Bonita, buena y de qué manera 18-10, se gana una lavadora 18-10 18-10, una lavadora 18-10 Tique en mano Tique en mano 18-10 Tique en mano 18-10, un abanico 18-10, una lavadora Aquí viene 05-89 Aquí está 05-89 Aquí está 05-89 Vamos arriba Seguimos con los numeritos en esta tarde Celebrando el día de mamá Vuelta la tómbola Vamos arriba Vamos arriba Ok, vamos Virginia Siguiente numerito Una lavadora No, una lavadora Esta gana una lavadora Una lavadora Una lavadora que lava sola Uno Vamos a ver quién va conmigo Uno Cinco ¿Quién tiene el quince alante? El quince alante Siete ¿Quién va conmigo? ¿Quién va conmigo? Uno, cinco, siete ¿Quién lo tiene alante? Bueno, los nervios están de punta Falta un numerito final Los nervios están de punta Siete otra vez ¡Quince, siete, siete! ¡Quince, setenta y siete! ¡Quince, siete, siete! ¡Ay, me la saqué! Eso Vamos arriba Ahí viene mamá A buscar su premio Un abanico Esa se gana una licuadora Una lavadora Una lavadora Una lavadora Una lavadora Quince, par de siete Siguiente numerito de la tanda Un abanico Tique en mano Uno Nueve Cinco Ocho Diecinueve cincuenta y ocho Diecinueve cincuenta y ocho Un abanico Se lleva en esta tarde Diecinueve cincuenta y ocho Uno Nueve Esta noche Cinco Ocho Ahí viene Ok Correcto Vamos arriba Un abanico Esa va a dormir feliz Esta noche Sin calor Seguimos Tapamos la tómbola Volvemos a darle vuelta Seguimos con las premiaciones en esta tarde Cortesía del senador Josecito Jacín Felicidades mamá en tu día San Pedro de Macorís está de fiesta Les estamos celebrando el día de las madres Recordar que estamos transmitiendo a través de Radio Dial 670 AM Diez Diez Estufas de mesa con su tanque ¿Cómo? Diez Estufas de mesa con su tanque Ahí se darán los quinientos pesos Vamos arriba Diez Estufas de mesa con su tanque Venga acá senador Que hace rato que usted no mueve la tómbola Vamos arriba senador Vamos arriba senador Jacín Vamos arriba Eso es Cuidado con el alambre Eso Cuidado con el alambre Ok ok Paramos la tómbola Bueno el doctor le da unas vueltas a esa tómbola Diez Estufas de mesa con su tanque Para que no se quede ni uno Diez Estufas con sus respectivos tanques Vamos arriba Diez Estufas con su tanque Diez mamás en esta tarde serán afortunadas Vamos arriba Cero Dos Setenta Y cuatro Cero Dos Siete Cuatro A la una 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 Decinueve Cero Tres Diecinueve Cero Dos Setenta Y cuatro Y cero Tres Diecinueve Cero Dos Setenta Y cuatro Cero Tres Diecinueve Seguimos con los numeritos Cero Tres Sesenta Y tres Cero Tres Sesenta Y tres Vamos a pedirle a las ganadoras Que por favor levanten sus manos A la hora de usted ser agraciada Eh Cero Tres Diecinueve Correcto Tenemos una ganadora que viene por aquí Carrasco también Para revisar el boleto a ver que el número es Dos ganadoras Vamos a ver Vamos a ver señora Chequeamos Cero Dos Setenta Y cuatro Correcto Seguimos Cero Tres Sesenta Y tres Cero Tres Sesenta Y tres Cero Tres Sesenta Y tres En este momento Diez estufas con sus respectivos tanques Veinte Cincuenta Y nueve Veinte Cincuenta Y nueve Veinte Cincuenta Y nueve Veinte Cincuenta Y nueve Seguimos Muévelo Muévelo Así es Ahí la vemos Carrasco Veinte Cincuenta Y nueve Cero Tres Sesenta Y tres Tenemos una ganadora que viene del lado derecho Sesenta Y tres En el fondo Carrasco En el fondo Tres Sesenta Y tres Veinte Cincuenta Y nueve Ahí viene la mamá a buscar su premiación en esta tarde Veinte Cincuenta Y nueve Veinte Cincuenta Y nueve A las dos Ella viene por ahí Dele un chance Vamos arriba Seguimos Seguimos Felicidades mamá en tu día Diecisiete Cero Tres Diecisiete Cero Tres Lleva una estufa con su tanque Doña Mercedes Diecisiete Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Está embarazada Diecisiete Cero Tres Viene Bueno pues le va a servir el tanque de gas y la estufa Diecisiete Cero Tres Esta noche vamos para allá Comernos con la diecisiete Cero Tres Felicidades a las agraciadas Cero Uno Cincuenta Y cinco Cero Uno Cincuenta Y cinco Cero Uno Cincuenta Y cinco Ahí viene Carrasco Cero Uno Cincuenta Y cinco Cero Uno Cincuenta Y cinco Cero Uno Cincuenta Y cinco Ahí viene Otra madre Felicidades Mamá Cero Uno Cincuenta Y cinco Una bulla Una bulla Las mujeres Fuerte Fuerte Una bulla Fuerte Arriba ¿Qué le pasa a ustedes? A ver ¿Qué le pasa? Vamos a escucharla Este lado Una bulla ¿Qué le pasa? Una bulla Las mujeres De este lado La estamos viendo La top La se le está moviendo Es con calma Miren Todavía quedan Muchísimos regalos Para ustedes No se desesperen No se desesperen Que hay cantidad De regalos Para todas ustedes Ciertamente Es así Seguimos con los numeritos Cero Uno Cinco ¿Dónde está su ticket? ¿Dónde está su ticket? Cero Uno Cinco Con diez tanques de gas ¿Cuál es usted señora? ¿Dónde está? Seguimos Cero Ocho 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 Con su tanque Allá viene Ahí viene Mamá A buscar su estufa Con su tanque de gas Cero Cico Cincuenta Y cinco Cero Cincuenta Y cinco Cero Cincuenta Y cinco Cero Cincuenta Y cinco Ahí viene Cero Cincuenta Y cinco Eso viene Ahí también Ahí viene Seguimos Cero Cero Cincuenta Y cinco No me traigan Tique Los hombres No me traigan Tique No, no, no Dejenla que ya vienen Dejenla que ya vienen Dejenla que se desplacen Dejenla tranquila Siguiente Nomenito Por usted Diecinueve Cuarenta Y seis Diecinueve Cuarenta Y seis Diecinueve Cuarenta Y seis Que levante la mano La graciada Diecinueve Cuarenta Y seis Está ahí Ok Diecinueve Cuarenta Y seis A la una Diecinueve Cuarenta Y seis A las dos Diecinueve Cuarenta Y seis Se lleva una estufa con su tanque de gas Cortesía de Josécito Hacín, senador 0174 0174 0174 0174 Ahí viene, agarra ahí, diputado Néstor Vamos arriba, seguimos, doctor Hacín ¿Cuántas van? Ahí viene, agarra Última de la tanda 0958 0958 0958 0958 0958 0958 Una estufa de mesa Con su tanque Nuestro senador Josécito Hacín 0958 Viene ahí ¿Dónde está? 0958 A la una A la una 0958 A las dos Viene ahí, viene ahí 0958 A las dos Viene 0958 0958 No gana Sacamos a otro ¿Cómo va a ser? Ay, 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 lo perdió Seguimos, sacamos a otro Vamos moviendo la tómbola y continuamos sacando más numeritos Actívese 1418 1418 1418 1418 1418 1418 Ahí viene Ahí viene ella a buscar su estufa Feliz, viene ella siendo feliz, gracias al senador Josécito Hacín Mamá no te desesperes que hay muchos premios para ti en esta tarde Felicidades mamá en tu día Felicidades mujer Petro Macorizana San Pedro de Macoriz está de fiesta Y es que el senador las ha tomado en cuenta Felicidades mujer en tu día ¿Dónde están las mujeres que se han sacado sus premios? ¿Dónde están? ¿Dónde están las ganadoras? La que se van a ganar ahora, la que van a concursar y se van a ganar ahora mismo Ok, ok Terminamos con esta tanda Ok Le entregamos, le entregamos a cada una su estufa con su tanque Esos son de ustedes, vamos arriba Eso es suyo mi mamá Su estufa con su tanque se la vamos entregando a las ganadoras Nos vamos ahora con 10 abanicos 10 abanicos 10 abanicos 10 abanicos Que bien caen esos 10 abanicos Eh, continuamos, hay un grupo de comunitarios Que quieren hacer entrega en este momento de una distinción Vamos a invitarla por favor Un equipo de mujeres De los distintos sectores de San Pedro de Macoriz Van a hacer una entrega en este momento Bueno, las mujeres comunitarias me acaban de dar un pergamino Para darle lectura, vamos a acercarnos un poquito más Eh, doña Vilma, por favor, póngase de pie De madre a madre Así es Vamos a entregarle esta placa de reconocimiento Pero primero vamos a leer esto que yo le trae a usted Mujeres comunitarias reconocen a Vilma Torres de Jacín En la historia de los pueblos Hay episodios que quedan grabados Con la tinta imborrable de la ternura La pasión y la solidaridad De personas únicas Bendecida por Dios Para hacer el bien al prójimo En esta tarde En que celebramos el Día de las Madres Hemos querido ocupar parte de su atención Para reconocer con toda la fuerza Que abriga el corazón De muchas mujeres agradecidas El accionar bondadoso E inmaculado de doña Vilma Torres de Jacín Con esas bellas flores Que vamos a entregar ahora Queremos expresarle Que se siente el aplauso Cuanto la queremos La valoramos Que Dios Todopoderoso Le siga guiando Porque con mujeres como ella La esperanza replantece Muchas gracias, doña Vilma De madre a madre Mujeres comunitarias Reconocen a doña Vilma Merecido o no Estoy feliz De que me hayan reconocido Y espero no quedarle mal Nunca Gracias mamá Bien Reconocimiento a doña Vilma Torres de Jacín Vamos a continuar Nos vamos con los 10 abanicos 10 abanicos 10 abanicos 10 abanicos Cortesí Vamos arriba 10 abanicos señores Vamos a invitar a Caira De Guayacanes Que está con nosotros Ven Caira Ven a acompañar al senador Nuestro senador Josecitos así Moviendo la tómbola Vamos arriba Para sacar los numeritos Vamos arriba Caira Mano limpia Caira Una dama te va a regalar hoy 10 abanicos 10 abanicos Ahí está ella moviéndolo 10 abanicos El primero de la tanda Dí que en mano 0-4-75 0-4-75 Ahí viene ella Muy feliz A recibir su abanico 0-4-75 0-4-73 0-4-73 0-4-73 20 30 20 30 ¿Dónde está? 20 30 10 abanicos 20 30 Se acabó el calor 18-61 18-61 Y te llevarás un abanico Ahí viene ella a recibir en este momento Su abanico 18-47 18-47 18-47 18-47 18-47 Una feliz ganadora Ella agarró su abanico Y se lo lleva 16-86 16-86 Un abanico Aquí está Carrasco 16-86 Próximo número 0-4-49 0-4-49 Una ganadora de un abanico En esta tarde especial 0-4-49 Cortesía del doctor Josécito Jacín Senador Esta tarde Todos salemos aquí con premios Porque van a sacar 0-4-49 0-4-49 Las primeras 1.500 mujeres Se llevaron su regalo Lo tienen ahí Pero quieren más Y se van a sacar su abanico 0-6-31 0-6-31 0-6-31 0-6-31 0-6-31 0-6-31 Un abanico Pasa dama 10 abanicos En esta tanda señores Seguimos con los numeritos Faltan más 0-5-74 0-5-74 0-5-74 0-5-74 Seguimos Faltan más ¿Cuánto faltan Senador Jacín? Senador ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? 0-5-32 0-5-32 0-5-32 0-5-32 Aquí llegó la señora 0-5-32 0-5-32 0-5-32 18-61 18-61 18-61 0-4-75 0-4-75 0-4-75 ¿Dónde están las agracias? 0-4-7-5 Está aquí Ella vino a retirar su abanico 18-61 1-8-6-1 18-61 A la una 18-61 18-61 18-61 18-61 18-61 18-61 Ahí viene Ahí viene Ahí viene 18-61 A buscar su abanico Cortesía del senador Josecito Jacín Hemos llegado A toda la región este del país A través de una gran cadena de radio y televisión Desde la cancha del Club Deportivo Centro En el municipio de San Pedro de Macorís Originando en Radio Dial 670 AM La 98 98-98.7 FM Aurora 89.9 FM Y en la televisión A través de Extremo Channel Canal 22 Y TV 43 Nuestro canal Esto ha sido una producción especial Del Departamento de Prensa y Comunicaciones De la Oficina Senatorial de San Pedro de Macorís Un trabajo Organizado Por el senador Josecito Jacín Los diputados Néstor Muñoz Osir y Medina El síndico del municipio de Quisqueya Federico Soriano Coccolo Y todos los regidores del Partido Reformista En las distintas salas municipales De la provincia de San Pedro de Macorís Estuvimos elaborando para ustedes María Isabel Berroa Juliana Cabrera Ken Diabasque Juan Ramón de la Rosa Quiquín Y un servidor Ramón Carrasco Adelante estudio